Buenos días, bueno, casi mediodía ya. Es el último día del trekking, es el día 8 y bueno, ya estamos abajo. Estamos en el lago Misurrina y ya hemos acabado, o sea que es el final del trekking. La verdad es que los 8 días, cada día una cosa diferente, y bueno, nos ha gustado muchísimo a todos. Y ahora, pues nada, nos quedan dos días o tres, pero bueno, ya vamos hacia Venecia, hacia el sur. Pero bueno, os dejo aquí con el lago que es muy bonito. Bueno, venga, hasta otro vídeo.